Música ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra Una ficción Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son Música ¿Qué es la vida? Música ¿Qué es la vida? Música Música ¿Qué es la vida? Música 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 ¿Qué es la vida? Un fredesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, sueños son. ¿Qué es la vida? 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 ¿Qué es la vida?